Hola que tal, como estan viciosos de mario, bueno si en esta oportunidad apertura de cristales pero antes de empezar, tu que estas viendo el video suscríbete, por favor suscríbete ya que a los 5 mil suscriptores va a haber lo que es, bueno sorteos y mucho mas, buenos sorteos ya vamos a llegar a los 4 mil así que bueno, suscríbanse, tengo variedad, tengo guerra tener los objetivos de cada día, el evento también, como obtener a simbionte y más cosas pues, aperturas, todo un poco la verdad, los mejores personajes de cada mes de este mes de octubre vayan a ver, interesante los mejores personajes de este mes, ok, bueno ahora si continuamos con esta apertura bueno vamos a ver, vamos a abrir primero, ya saben como es esta rutina, primero tengo que abrir un cristal premium así rápido nada más, ya que fue, ya abrimos 10, ya 10 cristales, así ya, para quitarle la mala racha, ok a ver que sale acá, bueno por otra estrella no importa, a ver, ahora si, se empieza lo bueno, vamos a hacerlo rápido, vamos a hacer rápido esta apertura, ok tenemos cristales de 5 estrellas, tenemos cristales también, este no, este me voy a guardar cristales de misterio, del caballero y también mucho más por aquí, primero vamos a abrir los cristales de 5 estrellas ok, vamos así, a lo rápido, rápido, aquí, no quiero música SAT, una cruz así, ok eh, que personaje necesito, sería un cómigo rey de papá, eh, pero siempre, siempre me acompaña la música SAT la verdad pero vamos a ver en esta oportunidad, ahí lo aplicamos, tío caballo por favor, por favor un cristal nuevo para arenitas, por favor, y toma Nico, bueno, eh, no, ya lo tengo de 6, este, bueno, lo acabo de duplicar si no me equivoco, no importa, no importa, eh, lo tengo de 6 estrellas, así que, bueno, está bien oye, qué locas son, jajaja, bueno, más de que de 6 estrellas, la verdad, está bien, la verdad, bueno, está duplicado eh, más bien, el de 6 estrellas que tenga guardián lo va a ascender a rango 2, pero bueno ya, otro más, así rápido, no mal, no, por ahí no, por arriba, no, a ver un cómigo rey de puede ser tío caballo me puede dar ese personaje que lo necesito, porque me gustaría, me gustaría eso, sí vamos a ver tío caballo, por favor, no me des a ver un personaje basura, por favor, ah, porque tú siempre me des a esos personajes, ok, eh, a ver bueno, fantasma, lo tengo, rango máximo de 5 estrellas, eh, más sinergia, bueno, ahora está bien nada, hay música sala hasta ahora, ver, a ver, a ver, cuándo tengo, tengo 7000 esquilas de 6 estrellas ya se viene el próximo apertura de 6 estrellas, y ahora sí, hay unos cristales caballero ya que como se rompe trono, eh, estos cristales de acá, ¿dónde están? a ver, tengo, mira un cristal caballero y un cristal del maestro, vamos con el caballero, en este cristal de caballero, si eres rompe trono, te puedes salir personaje de 6 estrellas, 5, uy, si lo picaba me tocaba carne, papá, si le daba sin una, era mejor esa opción, era mejor esa opción vamos por otra música, a ver dónde está, no, ya se perdió la música, este no, a ver, acá lo picamos, a ver, tío caballero, por favor, eh, épico, serían 6 estrellas, ah, uy, Sanchi, papá, me iba a salir, un giro más, ¿qué te costaba, la verdad, tío caballero, ¿qué te costaba? a ver, eh, bueno, así ese tío caballero, la verdad, medio regular hasta ahora, los 5 estrellas, medio bien, no me quejo, los, lo veo, en este cristal sí me se fue un poco feo, eh, este cristal, vamos a ver, a que es lo rápido, a ver, rapidito, ok, ok, creo que para la próxima voy a mandar, voy a hacer este, lo que es este, lo voy a picar rápido, ¿no? así, pa, lo voy a presionar rápido, ¿no? sí, ¿no? bueno, ya está hecho, ya está hecho, bueno, 3 estrellas, ¿qué va a pasar? ya, a ver si hay unos 2 cristales que faltan, eh, ah, no, tengo también, creo, estos cristales de Platinum Pool, creo, a ver, estos cristales te pueden salir de 5, a muchos han salido de 6 estrellas, aquí te puede salir el famoso hiper de 6 estrellas, eh, bueno, pero hasta ahora no lo voy a pasar por aquí, un coloso de 6 estrellas me gustaría, aunque lo tengo de 5 tango máximo, pero, bueno, sería bueno, mmm, bueno, ah, también un ánimo de 6 estrellas, había, un ánimo de 6 estrellas, ya, vamos a hacerlo así, al porrazo, ok, ya no lo voy a girar, ok, porque sea más rápido, ok, ahí está, cristales, a ver, rápido, así, al porrazo nomás, ok, ¿dónde está? ¿dónde estás? ah, no sé acá, no, ya, así de arranque nomás, pa, un coloso de 4, gracias tío, acá va, jaja, quería uno de 6, pero, pero, no hay problema, tengo cristal acá, creo que con, había compré unos cristales que te sale aquí a Platinum, creo, 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 acá está así, por cristal dorado de Platinum Pool, a ver, ya no tengo este personaje, te puede salir de 6 estrellas, ojo, esto lo picamos el toque nomás, ok, para, ya, cuando se termina, ok, damos clic, y toma tu cristal, Nico, toma tu cristal vicioso, eh, se la agió, por favor, ah, la oro, bueno, necesitaba oro, jaja, que sata, y bueno, cuando estamos acabando la experiencia de apertura de cristales, que te salió, tío, en estos cristales, 6 estrellas, 5, comenta en la caja de comentario, y suscríbete al próximo video, se cuida. Chau.